...hoy en Imagine TV tenemos el gran placer de tener un invitado de excepción... ...un hombre que tiene ya por sí solo un apellido... ...que es carismático y profundo en España... ...y que además se solidariza con fundaciones como The Fenix Social... ...que yo creo que es una tarea ardua e importante... ...pero hoy lo tenemos en nuestro plató con su propia banda... ...una banda impresionante... ...con el carisma de los músicos buenos, reales de todos los tiempos... ...gente que ha estado con barrabadas, con brincos... ...en fin, con todas las mejores bandas de España... ...y que han presentado su nuevo álbum... ...es un álbum que tiene unas reminiscencias de rock propio... ...que yo creo que va a dar muchísimo que hablar... ...Mique Molina está con nosotros para contarnos cosas... ...que nos van a resultar realmente sabrosas. Bien señoras y señores, yo creo que la causa bien merece un momento de atención... ...porque hablando siempre con gente tan importante... ...y digo importante en todos los aspectos... ...y sobre todo también en uno que es principal hoy en día... ...que es el corazón. Hablo de Alejandro Linares que es el presidente de la fundación The Fenix Social... ...que es así como se denomina, como se llama... ...y que yo creo que puede cumplir una función realmente maravillosa... ...porque estamos intentando, entre todos... ...porque yo creo que también me incluyo en este aspecto... ...en ayudar a la gente más necesitada... ...comendores sociales, niños que lo necesitan, personas desválidas... ...y esta fundación, que tú eres el presidente, te precias de serlo... ...y que ojalá por muchos años... ...ha reunido a mucha gente importante para que todo esto se lleve a cabo. ¿De qué se trata la fundación más concretamente? Bien, la fundación lo que se trata ahora mismo es de ayudar a todas las personas... ...que están pasando lo peor en este momento en España... ...quitándoles sus casas, perdiendo pues esa pequeña adquisición que teníamos antes... ...que podíamos llegar a incluso... ...a podernos permitir salir un día con nuestra familia a la calle... ...disfrutar de nuestra familia con ella en la calle. Lo que necesitamos nosotros ahora mismo, o lo que pretende esta fundación... ...es que se recuperen un poquito las raíces de nuestro país, la alegría. Bien, a base de problemas, estamos encontrando muchísimos problemas... ...gente que se encuentra desahuciada, gente que no tiene un plato de comida en su casa... ...que nosotros intentamos de que eso no siga sucediendo. Nosotros dentro de este gran evento que hemos realizado... ...lo que hemos intentado es cubrir esas pequeñas necesidades... ...y empezar a hacer el programa de realojo, educación, reeducación... ...para estas personas, cursos, para que ellos puedan volver a incluirse dentro del mercado laboral... ...crear esa creación de empleo a través de empresas que colaboran con nosotros... ...que ceden sus pequeñas bolsas de trabajo para poder incluir a esas personas... ...e intentar hacerles la vida un poquito más fácil. Alejandro, ¿qué es lo que te dice la gente que tú le comentas todo esto? ¿Cómo reacciona y sobre todo cuentas con el beneplácito de un montón de gente... ...sobre todo del mundo del arte, gente que no funciona mal y que podían decir... ...mira, yo, chicos, bastantes problemas tengo con intentar conseguir mi trabajo... ...que me va bien, tampoco me busques problemas, pero sin embargo yo sé que hay mucha gente... ...que está contigo apoyándote. La gente del arte, gracias a ellos, a muchas personas que son de gran influencia en España... ...vieron la reacción en cuanto vieron el motivo. Realmente ellos están preocupados porque también es verdad que no estamos nadie a salvo. O sea, desde el más rico hasta el más pobre puede acabar en esta situación. Recordemos que todos salimos desde abajo, poquitos vienen de cuna. Realmente hemos tenido muy buena acogida, gente que preguntamos se nos ofrece. Personas del mundo del espectáculo, del mundo de la canción, del mundo del deporte están con nosotros... ...nos apoyan, van a muerte porque creen que es una causa muy noble la que estamos defendiendo. Y sobre todo también lo que nos estamos encontrando en la calle, en la calle. Hay personas normales y corrientes que cuando escuchan el proyecto muchos se echan a llorar. Rafa, mucha gente se echa a llorar y nos dicen que queremos estar en esta fundación. Estoy completamente seguro. Y para estar en la fundación yo creo que lo mejor, Alejandro, si te parece bien... ...es que tú mires a la cámara y le digas a la gente exactamente cómo puede ponerse en contacto con la fundación... ...cómo pueden colaborar y en qué medida nosotros podemos ayudar a los necesitados. Y se lo pides a la cámara mismo con todo el corazón que yo sé que tú lo haces. Ok, bueno. Nosotros os vamos a pedir desde la fundación de Fénix que entréis, visitéis nuestra página web. A través de nuestra página web vais a ver un botón que pone Dona. Ahí podéis hacer donaciones voluntarias. Aparte de eso hay un formulario en el cual cualquier persona puede ser un colaborador a largo plazo... ...haciéndose socio de esta fundación. Esta fundación no tiene ánimo de lucro ninguno. Lo que buscamos realmente es que ese granito de arena que podamos poner sean cinco, seis, siete, ocho euros, nueve, diez... ...lo que pueda que cada persona llegue directamente a la causa. Entonces, a través de eso lo que queremos es que vosotros podáis seguir luego todo el seguimiento de ese dinero. O sea, de cada persona que done puede haber dónde va, dónde se destina. O sea, que ellos estén y sean partícipes de lo que es la fundación de Fénix Social, que es el renacer de muchas personas. Hablando de que ahora mismo yo personalmente, aparte de que ustedes ven en el rótulo sobreimpresionado, la web donde pueden apuntarse, donde pueden meterse y ustedes pueden hacer lo que exactamente Alejandro ha dicho. Pero nosotros lo vamos a repetir. La web exactamente donde tienen que ustedes meterse directamente es la siguiente. www.fénixsocial.com Perfecto. Ahí tienen todos los formularios. Y haciendo esta pequeña salvedad tenemos casos de gente que se está acercando a vosotros y os está... Bueno, yo no voy a decir con las cremas en los ojos, pero sí con muchísima preocupación. Incluso con todo perdido y vienen hasta vosotros y os dicen, mira, tengo este gravísimo problema como el que os ha ocurrido hace muy poquito. Bien, nos han llegado casos a través de la red pidiéndonos y solicitándonos ayuda urgente, sobre todo de familias que han perdido a su parte o su cónyuge, su marido en este caso. Lo han perdido, se quedan con cuatro niños por un accidente, los seguros no han hecho frente y esta persona se ve a punto del desahucio porque realmente no tiene capacidad de reacción. Nos pide ayuda, nos dice que le ayudemos a vender un coche, cosas que tienen, a ver si ellos pueden reanimar hacia arriba. Nosotros nos hemos puesto todo el equipo a funcionar, estamos mirando cuál es la mejor manera de poderles ayudar y hemos empezado las primeras acciones. Yo eso de verdad sinceramente lo veo no solamente bien, sino necesario y no solamente por vosotros, sino que haya mucha gente que haga este tipo de labor social que creo que es importante. Lo que pasa es que también uno tiene que preguntar, los políticos en este caso, cómo reaccionan, cómo hablan con vosotros, si os podéis dirigir a ellos, si ellos os pueden ayudar de alguna manera. ¿Asuntos sociales? Imagino que tendrán algo que ver o habréis estado intentando ponernos en contacto. Bien, estuvimos intentando hablar con el Ministerio de Asuntos Sociales, recibimos una negativa porque no hay subvenciones para nadie. Nosotros nos autosubvencionamos a través de los donativos de las personas que llegan a la sede y buenamente nos dan lo que pueden. Y no contamos ayuda con ninguna ayuda de gobierno. Realmente luchamos día a día hasta el último céntimo que podemos entregar a una persona. No necesitamos esa ayuda del gobierno ya que no pueden en este caso. Bien, pues ahora hablaremos con algunos de los invitados excepcionales. Uno de ellos que es Miki Molina, no solamente buena persona, un entrañable amigo. Uno de los grandes actores de este país, de las grandes sagas de este país, que también se ha puesto manos a la obra para ayudar, colaborar. Muchísima gente, porque estáis haciendo una serie de actos sociales donde la gente puede ir en diferentes salas. Algunas personas las pueden llamar fiesta, pero yo creo que no es fiesta. Esta es un acto recaudatorio que hay personas del mundo del arte, como por ejemplo tenemos en varias salas, como en Marco Aldani, que hay personas con muchísimo renombre que participan y que quieren cantar, quieren interpretar, quieren colaborar para que la gente se acerque y dé su donativo. Bien, realmente nosotros no son fiestas, como has dicho, son eventos solidarios, en los cuales contamos con un elenco de artistas que están donando su trabajo para poder recaudar esos fondos hacia las personas. Por ejemplo, contamos con un grupo que se llama Cariel El Flamenco, es un grupo del momento, de la rumba, pero ha sacado una canción con mucho sentimiento, donándola directamente a la fundación, que estará disponible en la página web para poderla descargar y poder llevar ese tono dentro de tu móvil. Mucha gente a lo mejor lo ven, una tontería, para nosotros es, cada canción puede ser un pequeño donativo. No, 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 no lo perdona, no es tontería. Además, Cariel El es uno de los grupos que están haciendo cosas importantes por vosotros. Hay mucha más gente, por ejemplo, Miki Molina también, que dentro de su álbum pone su grupo, pone todo para que todo salga bien y que se recaude dinero que es de lo que se trata. Tenemos a Miki Molina, otro de los grandes artistas que está con nosotros, que nos está cediendo esa presentación de su CD por toda España, lo cual para nosotros nos llena de alegría también porque tenemos un gran artista que nos está apoyando. Aparte de él, tenemos también a Beatriz Rico, igual que es otra gran persona, como todo el mundo la conoce como actriz. También tiene su grupo de música que está con nosotros a muerte echándonos una manita. Tenemos a una persona que se llama Bisselec, con el coro de Gospi, que no es de los más reconocidos, pero el coro de Gospi le está dando mucha fuerza y saca en breve su disco también. Luego tenemos a Rafa Garcel, cómo no, un gran cantante, para mí una bellísima persona, que nos apoya con su espectáculo, nos apoya con su voz y no podemos pedirle mucho más. Luego tenemos gente del deporte como Osmi, tenemos a un gran Valentín Paredes, tenemos una Sandra Alberti como madrina también, escritora. Tenemos mucha, mucha afluencia de gente muy popular que nos está echando una mano. Gracias a ellos. Y al hilo de todo lo que estás exponiendo, Alejandro, Imagine TV también se solidariza con vosotros, os va a poner todos los servicios posibles a vuestra disposición, valga la redundancia, y sobre todo el apoyo todo el del mundo en esa página web, en esta causa de Fénix Social y sobre todo colaborando en toda la medida de nuestras posibilidades con todas las fuerzas del mundo. Y tenéis aquí una gente que va a estar continuamente con vosotros, supervisando, viendo y ayudando en todo lo que se pueda ayudar. Nosotros desde la Fundación de Fénix os queremos dar las gracias por uniros a esta causa. Gracias a vuestro espacio. Mucha gente podrá ver también la Fundación. Para nosotros ha sido un placer poder estar con vosotros, que podáis uniros y que realmente estemos juntos mucho tiempo. Perfecto. Pues muchísimas gracias al presidente de esta impresionante fundación de Fénix Social, que está creando yo creo que precedente y ojalá que no sean los únicos. Ojalá. Ojalá. Ojalá salgan muchas personas que puedan tener esas ideas de echar también una mano a las personas aquí en España. Y invitamos a todos a que creen fundaciones que realmente vayan destinadas a las personas más necesitadas. Ahí queda la cuestión, señoras y señores, que se haga efectivo todo lo que estamos hablando y sobre todo lo que cuenda el ejemplo. Al hilo de todo lo que estamos diciendo, comentando y sobre todo siguiendo todos los pasos que se están dando a través de esta maravillosa fundación liderada y presidida por Alejandro Linares, nosotros tenemos gente de excepción con muchísimo carisma y sobre todo con un corazón más grande que no cabe en España, que es Miki Molina, eso sí, de sobra corazón. Miki Molina es otra de las personas que se une a todo esto y acaba de presentar un CD en el cual va a hacer un seguimiento con toda la fundación para intentar recaudar fondos para todas las personas necesitadas. Miki. En esas estamos, en esas estamos y me imagino que nos lo pondrán difícil como siempre, pero sí, es lo que deseamos, recaudar fondos precisamente para que esta gente que está con ese drama de ser desahuciado, de falta de todo tipo, pues que tengan al menos una mínima aportación por nuestro lado. Lo hacemos por medio de lo que somos nosotros, somos artistas y ahí estamos en Molina y de All Irons para hacer un buen concierto con unas buenas letras y con una disposición más que buena para intentar hacer las cosas bien. Yo he escuchado algo un poquito de tus canciones y está muy bien, yo creo que puede ser un buen pelotazo, además una buena casa y mira por dónde, mejor que comenzar con una labor social tremenda. Hay mucha gente que está haciendo donaciones y lo que puede dentro de sus posibilidades, pero hay gente que está haciendo unas donaciones, bueno, que son realmente encomiables. Hay una de las personas que nosotros tenemos el gran vínculo que es Mariano Cobo, que acaba de ceder cuadros de su propia cosecha que son una verdadera maravilla. Hay gente que pone todo lo buenamente que le sale del corazón y eso es de agradecer siempre. Y lo que tenemos y lo poco que podemos aportar, yo digo que yo no puedo poner mil duros, como os diría antes, pero sí puedo aportar mucho más que mil duros, que es... ¿30 euros? Ni siquiera. Miki, ¿cómo es tu disco? Defínelo para que la gente sepa de qué se va a tratar, cómo se va a tratar todo esto y cómo lo has hecho. Es un disco muy auténtico, con una historia y un bagaje bastante largo, porque este es un disco que la maqueta ya se hizo hace 10 años, casi 11, se aparcó, obviamente, porque yo tenía otras cosas que hacer, ellos por otro lado igual, y ahí se quedó y, bueno, las coincidencias de la vida es que 10 años más tarde, haciendo un musical en Bilbo, pues vino a verme Fernando Betty, que es el alma mater de todo esto. Y con un comentario que le hice, dije, oye, ¿y por qué no retomamos lo del disco ahora que apetece y tenemos tiempo? Y a partir de ahí es cuando hemos ido creciendo, creciendo, es algo que hemos hecho entre los cinco componentes, All Iron y yo mismo, y que hemos tenido que aportar, pues, todo lo que podíamos y más. Pero bueno, está ahí, hecho con mucha dignidad, con unas letras fantásticas que ha hecho Nano, que es el autor de las letras, que yo creo que no son letras al uso, es rock and roll, pero rock and roll con un mensaje potente, un mensaje potente y de esperanza, más que de otra cosa. ¿Inspirado o basado en quién o en qué? Cada tema es un mundo, cada tema es un mundo, lo que sí que son temas que son situaciones, quiero decir, situaciones que a todos nos pasan y reacciones que tenemos ante esas situaciones que nos pasan. Y obviamente yo creo que lo bonito que tiene es eso, que no es nada pomposo ni que no tenga ningún sentido, yo creo que cada palabra que sale por mi boca te está diciendo algo, quiero decir, yo si no, no podría, para eso sí que soy muy auténtico, quiero decir, no puedo decir cosas que van a contra la natura mía, ni puedo, por decirlo de alguna manera, mentir al público o meterles en un aborigen de palabras que no llegan a ningún lado. Aquí yo creo que lo que tienen son unas letras que tratamos desde cómo está la sociedad ahora a la locura que puede tener uno por ver esa sociedad como está y cómo poder pararla, a decir simplemente, como dice el tema uno de ellos, que son palabras, 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 pues es una historia de amor muy potente o una historia de amor muy potente que yo me imagino que el 100% o el 99% de la gente habrá tenido, porque quién no ha tenido un gran amor que en un momento determinado se termina todo. Entonces, tratado desde el punto de vista de que son, al fin y al cabo, palabras, y palabras que hacen daño, pero palabras, ese dolor incluso no es malo, yo quiero decir, las palabras que se dicen para romper un amor, como haya habido amor de verdad, al final lo que queda es ese amor, no el dolor de la ruptura, pues bueno, así son muchas, hay diferentes. Vicky, como está el patio ahora mismo, en la situación que estamos, tienes idea de, con la banda que veo que hay gente muy experta, que están por aquí, que hay gente, ¿no? Bueno, a algunos de ellos yo les he visto en algunos grupos tocando y les puedo asegurar que hay gente muy buena, que es de la gente que uno se puede fiar y que son grandísimos músicos. Yo no hubiera hecho nada si no hubieras ido por ellos. No, te iba a preguntar si la intención es hacer un pequeño recorrido, digo, como está el patio ahora mismo, hacer un pequeño recorrido por la geografía hispana para hacer conciertos y todo esto. Pues esto, nosotros no pensamos parar, si Dios quiere, pero las cosas están muy complicadas, como tú has dicho, pero nosotros es nuestra lucha diaria, el que nace artista es como el dicho, si naces pa martillo y del cielo de los clavos, pues bueno, pues nosotros somos artistas desde que nos parieron nuestras madres y tiraremos para adelante. Pero vamos, tenemos muchas expectativas de que todo vaya bien, es un buen disco, hay mucha energía, estoy rodeado de los mejores músicos y eso es lo que me da paz y el resto puede subirse a un escenario que a mí es lo que más me pone. Y hablando del patio, como te estás planteando, claro, es que uno dice, a ver, ¿por dónde puedes entrar un artista que según están las cosas ahora mismo no sabes por dónde atajarle? Porque uno dice, a ver, uno es actor, ¿vale? ¿Qué tal va la nueva obra que vas a hacer? Y dice, no, es que ahora estoy cantando, estoy recitando. Claro, tienes que ser artista porque como están las cosas tan complicadas... Siempre lo he dicho, yo soy artista, pero artista porque mi padre me educó a que lo sintiese así. Quiero decir, un artista engloba muchas cosas. Arte tiene hasta a mi mujer cocinando, quiero decir, cuando cocina, o mi mujer haciendo, cuando pinta, que también pinta. Pero vamos, que es un cómputo de cosas. Mi padre siempre me decía eso, Miguel, tú eres artista, no te confundas nunca. Un artista, un día cantas, otro día haces cine, otro día haces series de televisión, otro día declamas, quiere decir, es el arte, otro día pintas. Entonces yo me defino como un artista global y es lo que somos. Ahora toca cantar y lo hacemos de puta madre. Nos lo pasamos muy bien y ahí están los hechos, ¿no? Es decir, cuando la gente escucha la música y los tienes ahí delante, lo que los ves es risas, sonrisas, cómo bailan, cómo se divierten, cómo se explayan y cómo forman parte, al fin y al cabo, del concierto que nosotros damos. ¿A qué quiere dedicar este CD que estás en Héctor Díaz presentando y vas a presentar por toda la georgia? No sé, a mucha gente, a la gente que ha confiado en uno, sobre todo, que es mucha, y a los que no han confiado también, para ellos también se los dedico, hay unos cuantos temas que se los escuchen. ¿No te van a censurar en fiestas de pueblo y cosas de estas? No, para nada, para nada, yo creo, uy, al revés, yo creo que las letras y la música, aparte que al ser rock and roll, las letras toman como, por decirlo de alguna manera, más fuerza, son más, brillan más, porque tienes una manera de expresarte mucho más directa. Fíjate que yo te escuché el otro día un tema y además enseguida coincidimos en que yo veía una gran similitud con lo que estaba haciendo nuestro querido Antonio Flores, que en paz descanse, y tenía un cierto cariz especial que ahora mismo, por ejemplo, es necesario en España, se quedó ese hueco vacío. Sí, la verdad es que Antonio dejó un gran hueco, yo no quiero compararme con él, ni mucho menos, creo que él era él. Lo que pasa es que, bueno, ciertos dejes que a veces recuerdan a Antonio, y las letras, las letras en ese sentido sí que están muy trabajadas, Antonio tenía unas letras maravillosas en sus canciones, con un mensaje fantástico, y aquí sucede un poco lo mismo, aquí yo creo que hay letras que a la gente les va a agarrar por el corazón y les va a llegar, les va a hacer tilín. Perfecto, Miki, después de todo esto imagino que vas a seguir colaborando con la Fundación, porque estás muy, muy inmerso dentro de ello. Bueno, en la Fundación nosotros tenemos proposiciones que les hemos hecho y van para adelante y vamos a estar apoyando, obviamente, este tinglado se está haciendo precisamente para la Fundación y es para lo que estamos trabajando ahora mismo. Y después tienes proyectos de cine, teatro, ¿os van a dar algún tipo de ayuda, subvención o vais a tener que...? La verdad a los extranjeros que entren, que creo que les hacen ahora, nosotros todavía nos han dicho que... ¿Se puede organizar algún guión modestito y estas cosas para que se pueda hacer? Hay que hacer el guión en inglés y dárselo a un inglés que venga aquí y se lo ponga más fácil, ¿no? Que es lo que están diciendo por ahí. Eso es lo que llaman la importación cultural de casa. De fuera vendrán, que de casa nos echarán. Miki, muchísimas gracias, de verdad que te adoramos, te apreciamos un montón. Eres una persona fenomenal y yo sé que lo vas a dar todos los conciertos, lo sé, eso no me cabe la menor duda. Te lo puedo asegurar que se nota además, o sea, cuando veáis el concierto... ¿Estás muy ilusionado? Sí, sí, por supuesto, y nervioso también, para mí es algo que es más bien nuevo, o sea, quiero decir, dentro de las ramas del arte es una rama nueva. Ahora vienen tus hermanas, que ya algunas de ellas han cantado, lo hacen muy bien, es que lo hacen muy bien, ¿lo han escuchado ellas? ¿Qué te han dicho? Sí, mi hermana Ángela estuvo en Zaragoza viéndome cuando hicimos el primer concierto para probar, a ver cómo para tomar temperatura la historia estuvo allí, toda mi familia, etcétera, y esta noche también vendrán, irán viniendo esporádicamente cada uno a un lado, porque somos muchos, pero sí, ella es mi familia, siempre apoya, siempre, siempre. ¿Qué te han dicho? Pues, ¿qué me van a decir con 51 años que tengo? Yo, pues fíjate, yo te echaba ahora mismo, fíjate, yo le echaba 50 años y 12 meses, pero no se te nota nada, nada, pero es que te han aconsejado ellas musicalmente. Musicalmente nada, que disfrutes, y es que este es un oficio para disfrutar, que es lo que hacemos, salimos encima del escenario y nos miramos y de ahí para adelante lo que hacemos es contagiarnos primero entre nosotros mismos, de la ilusión que tenemos, de las ganas que tenemos de hacer nuestro show, y eso pues obviamente al que tienes enfrente le llega, entonces es como casi como un, vas viendo como se va poniendo todo un mismo color, ¿no? Un color rojo intenso. Y de la interpretación, que no la olvidas nunca, y que ahora tenemos una cosa preparada para nuestros queridos televidentes, porque Miki Molina recita como nadie. Lo hace muy bonito, lo hace muy bonito, lo hace muy bien, con un sentimiento tremendo. Yo antes, hace un momento he pasado por los platos y he visto que estaba ensayando, le he gritado al oído, le he dado un pellizco en el codo izquierdo, y no reaccionaba, estaba tan centrado en su poesía, así que vamos, ¿qué es la poesía? ¿a quién se la dedicas? ¿qué va a estar basada? ¿de qué es? Voy a dedicar a don Miguel Hernández, que es suya, y voy a recitar a ver si no sangriento, para que nos enteremos un poquito de qué va la sangre. Ha quedado dicho. Miki Molina, señoras y señores, muchas gracias, y que sigas con esta fundación. Gracias a ti, por supuesto, adelante con la fundación. Ahí os esperamos a todos. En sangre vengo como el mar, de ola en ola, de color de amapola el alma tengo, de amapola sin suerte es mi destino y llego, de amapola en amapola dar en la cornada de mi sino. Criatura hubo que vino desde la cementera de la nada, y vino más de una bajo el designio de una estrella irada, y una turbulenta y mala luna. Cayó una pincelada de ensangrentado pie sobre mi vida, cayó un planeta de azafrán en celo, cayó una nube roja enfurecida, cayó un mar malherido, cayó un cielo. Vine con un dolor de cuchillada. Me esperaba un cuchillo en mi venida, me dieron a mamar leche de tuera, zumo de espada loca, cayó mi cida, y al sol, al sol, el ojo, abrí por vez primera, y lo que vi primero era una herida, y una desgracia era. Y es que me persigue la sangre ávida y fiera desde que fui fundado, y aun antes de que fuera proferido, empujado por mi madre a esta tierra codiciosa, que de los pies me tira y del costado, y cada vez más fuerte hacia la fosa, lucho contra la sangre, me debato contra tanto zarpazo y tanta vena, y a cada cuerpo que tropiezo y trato, es otro borbotón de sangre, otra cadena. Todas las herramientas en mi acecho. El hacha me ha dejado recónditas señales. Las piedras, los deseos y los días cavaron en mi cuerpo manantiales que solo se tragaron las arenas y las melancolías. Y es que son cada vez más grandes las cadenas, son cada vez más grandes las serpientes, más grande y más cruel su poderío, más grandes sus anillos envolventes, más grande el corazón, más grande el mío, en su alcoba poblada de vacío, donde solo concurren las visitas, el picotazo y el color de un cuervo, un manojo de cartas y pasiones escritas, un puñado de sangre y una muerte conservo. Y es que la sangre me ha parido y me ha hecho preso, la sangre me derriba y me agiganta, un edificio soy de sangre y yeso que se derriba el mismo y se levanta, sobran damios de huesos, un albañil de sangre muerto y rojo, cuelga su camisa cada día en los alrededores de mi ojo y cada noche con el alma mía y hasta con las pestañas lo recojo. Crece la sangre, agranda la expansión de sus frondas y mi pecho que álamo desbordante se desmanda y en varios torvos ríos cae deshecho, me veo de repente envuelto en sus coléricos raudales y nado, nado contra todos, desesperadamente, como contra un fatal torrente de puñales, me arrastra encarnizada su corriente, me despedaza, me hunde, me atropella, quiero apartarme de ella manotazos y se me van los brazos detrás de ella y se me van las ansias en los brazos, me dejaré arrastrar hechos pedazos, ya que así se lo piden a mi vida la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada, seré una sola y dilatada herida hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma, viento y nada. Y bien, señoras y señores, lo prometido es deuda. Son Olairon, con todos ustedes un artista, Miki Molina. ¡A ver, me abre! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Ey, ey! ¡Y bajando voy! ¡Voy! ¡Bajando voy! ¡El cauce de un río, amor! ¡El cauce de un río! ¡De nadie desconfío! ¡Voy! ¡De la mano! ¡Voy! ¡De un desconocido amor! ¡De un desconocido! ¡Y aquí hay un corazón que habrá decidido! ¡Voy! ¡A cualquier destino, sí! ¡A cualquier destino! ¡A el ángel complacido! ¡Voy! ¡Me molle compadas! ¡Voy! ¡El canto y el vino, sí! ¡El canto y el vino! ¡Sí, el canto y el vino! ¡Oh, oh, oh! ¡Por laießano el vino! ¡Sí, típico! ¡Eh, típico! ¡Yu-jú-jú! ¡Chua, dua, dua! ¡Ja!